Definitivamente nada hay que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Espero tú seas feliz conmigo Y que me des todo el amor que tú tienes así como el que te lo estoy dando aquí Te quiero mucho, te amo Junto a ti perderme Gritarle al universo que estoy hecho para ti no hay más Junto a ti fundirme Y en un instante oír de todo lo demás La vida, quiero pasarla junto a ti Definitivamente nada hay que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira, me da la vida Tan solo quiero estar junto a ti Perderle al universo que estoy hecho para ti no hay más Junto a ti Fundirme 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 Y en un instante oír de todo lo demás Lo demás La vida Quiero pasarla junto a ti Lo demás Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu Todo Soy capaz de darlo todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella Por estar contigo Nada, esta vez nada Y nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra futura Oaó, lo más importante